Hola, los artesanos del cochi rap Patrañas Crew, bioductos rappers, te besao noma Silent Priest o Mikey Madafaka Somos patrañas renetando vaca flaca Silent Priest o Mikey Madafaka Nuestro rap se hace con alcohol en pilaga Silent Priest o Mikey Madafaka El lloro del canato, bioducto se lo saca Silent Priest o Mikey Madafaka Chile en Sudaka en los Cabo de Taka 2010, patrañas de nuevo está en la escena Sobrevolando en un avión rompiendo los esquemas Rociando toda el área repartimos la gangrena Tengan cuidado que este pelado no lo frenan Perra, dime por qué me buscan guerra Si quieren encontrarme búsquenme bajo la tierra Me encuentro con mi gente haciendo música que pega Cabeceando, fumando y tomando unos planellas Sobre el asfalto marco el tono más alto Como el cuatón urbano como mucho y fumo harto Tú y tus caballos sólo están comiendo pasto Vinagre, soy el troyano de tu laptop Zorrón, anda a la teletón Pa' ver si tu flow tiene rehabilitación La verdad es que yo creo que no Pues tu ritmo sonó bastante monótono El rumor dice no te juntís con esto gay Y no me mire tanto tu leyes dentro de mi tic en plena fail No hay ley, toma el papel y toma apuntes Te aseguro que estos cabros terminarán postre Bueno que tanto no soy tan malvado Bueno si un poco si la calle me ha creado Amotinado por dinero lavado Esto es bioducto cáncer Eres por el ser pesado Salgo a la calle y que me miran soy deforme Bajo conchetumario Yo me memeo en tu uniforme Yo soy atípico no te conformes Se sabe en todos lados que tengo malas costumbres La muchedumbre me importa lo mas mínimo Soy el que despabila al niñito mas tímido Al bien y al mal yo siempre he divido Soy el culpable de tu mamá hasta sale el libido Después de que me escuchaste yo te observo Eres el ciervo Solo me acuerdo que para cantar yo sirvo Ya no hay lugar en donde quiepa lo que críes Lo digo en serio pongo los puntos sobre las cíes Me hago cargo de mis dichos y mis actos Profesionalidad burpo en mis contactos Seleccioné estrictamente a los del pacto Para que el compa quede con el toque exacto Y no se pase y tampoco quede en menos El futuro del hip hop está en nuestras manos Ahora recuerdo el es de Santa Claus el reno Y una copia burda de un ser superior soprano Vamos al grano al pam pam vino vino Es el inquilino el vinagre el asesino Que vas a hacer cojo ciego sordo equino Contra estos tres caninos Silent is so mighty ba 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 Somos patrañas reventando vaca a flaca Silent is so mighty ba 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 Nuestro rap se hace con alcoholes en plaga Silent is so mighty ba 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 Los coros del canato vivo justo se los saca Zay le polis o bájí para la faca Si en su da gato, cabrón, ectaca Gracias por ver el video.